Yo tengo algo breve que contarles. Hace unos días, en esta misma semana precisamente, hubo una junta para ir planeando todo este evento, que ha salido muy bien, por cierto. Y cuando estaban en la junta, pues puros señores, de los que son ya una leyenda en el rock guasavense, desde los años 70, pues estaban contando de que, cómo hacían sus guitarras, cómo, que el primer bajo era con un mecata de isle, y un, iban dando el tono así, moviendo. Y uno estaba yo diciéndoles, bueno, si nosotros tenemos todo, ¿por qué tocamos tan feo? Y se reían los señores. Y al mismo tiempo empezaron a contar de que, como el señor al que estamos homenajeando, cómo era tan, un buen músico, reconocido, de tanto tiempo. Y aparte de un buen músico, un buen amigo, un buen padre, un buen esposo. De que era un, un muy buen ser humano. Y se reflejaba en la cara de cada uno de ellos, de que todo ese pensamiento era mutuo entre ellos. Y yo quisiera pedirle nuevamente un aplauso para los organizadores de este evento. Y otro más fuerte para el señor, Miguel Muñoz, donde quiera que esté. ¡Gracias! 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 gracias por habernos invitado fue un verdadero placer estar esta noche con ustedes les dejamos con la siguiente pregunta